La mitad del plato debe contener alimentos como frutas y verduras. Un cuarto del plato debe contener hidratos de carbono, un poquito de aceite, menos de un cuarto de proteínas. Aparte, dentro de la rueda tenemos los alimentos que deberían de tomar como mucho una vez a la semana. Beber mucho líquido y práctica de ejercicio físico. Así explica una enfermera escolar a sus alumnos cómo debe ser una dieta saludable. El pasado 4 de marzo se celebró el Día Mundial de la Obesidad, resaltando la importancia de abordar las raíces y la necesidad de empoderar a los profesionales que se dedican a la educación, como es el caso de la enfermería escolar. Si no se pone remedio, la mayoría de los niños obesos lo serán en la edad adulta. En la actualidad representan ya un porcentaje preocupante. Un 30% de la población infantil padece obesidad infantil y sobrepeso. La OMS ya nos ha informado que las cifras que se alcanzan actualmente son las cifras de epidemia. Es una de las enfermedades de rápida evolución. Actualmente hay 800 millones de personas obesas en todo el mundo que corren el riesgo de sufrir enfermedades y patologías derivadas de este fenómeno. Esto supone además un mayor gasto en el sistema sanitario. Aunque se están implementando políticas para prevenir la aparición de la obesidad, como la subida del IVA a refrescos y bebidas azucaradas o el polémico semáforo nutricional, existen tres principales causas que conducen a ello. Las principales causas de la obesidad infantil son los hábitos de vida no saludables, como por ejemplo la alimentación no saludable, la falta de actividad física y hacer una vida sedentaria. Esas son las tres principales causas. La idea fundamental es que son modificables, son hábitos, los hábitos se pueden modificar. La alimentación es uno de los pilares básicos, el fácil acceso a productos refinados y ultraprofesados, la ausencia de información que no recibieron muchos padres en su infancia o la falta de conciencia en muchos casos, favorecen una mala alimentación desde el entorno familiar. Ante esto, la enfermería escolar trabaja con asociaciones de padres y colegios para ponerle freno mientras educan a los niños en las clases. Capacitarlos y darles las herramientas necesarias para que ellos sean capaces de diferenciar qué alimentos son no saludables y qué alimentos son saludables. De esta manera ellos adquieren responsabilidad sobre su salud. Que si se cuidan, van a construir sociedades saludables y no sociedades enfermas. También es esencial el ejercicio físico, ya que las nuevas tecnologías han favorecido el sedentarismo que además de obesidad puede traer consigo otro tipo de patologías asociadas al abuso de las pantallas. También existen causas exógenas, pero representan solo el 5% del 30% que arroja el resultado de la encuesta Aladino. En todos los casos, la obesidad también afecta el estado emocional. Tiende a tener falta de autoestima. Al mismo tiempo, al realizar actividad física, le cuesta, no llega a las mismas metas que, por ejemplo, los demás niños, se siente excluido, se siente diferente a los demás, incluso le pueden llegar a hacer bullying. A la epidemia se ha unido la pandemia. El confinamiento al que nos sumió el COVID-19 y la limitación del movimiento que conllevó supondrá un retroceso tal y como se observará en las cifras del próximo estudio. Además, según los últimos datos, la obesidad es un factor de riesgo que hace más violenta la infección. Por esta y más razones, desde hace un año la OMS pretende visibilizar este problema y trasladar la responsabilidad a toda la sociedad. Hay que concienciar a la población que tenemos un problema ahora mismo, un problema que hay que abordarlo y que la solución la tienen las familias, los padres, la sociedad, los niños. Todos somos responsables de los efectos nocivos que tiene el no realizar las tres actividades que hemos dicho. Si bien el ejemplo parental y las acciones familiares repercuten en este aspecto, en lo bueno y también en lo malo, es la educación la que juega un papel crucial en la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, con la información necesaria desde bien pequeños mediante programas y talleres. Actividades formativas que integra la educación de la enfermera escolar.